Hay operativos por parte de la policía militar, esto se está haciendo en ruta de transporte urbano e interurbano. ¿Dónde se están haciendo estos operativos? Pues en diferentes salidas de la capital de la república. Repito, hay operativos en las diferentes carreteras del país, operativos yo diría de tránsito, porque ahí lo que hacen es escoger, seleccionar algún vehículo y le hacen una revisión y ojalá sean minuciosas. Pero repito, ¿qué sucede en este tipo de operativos? El delincuente o el grandote previo a hacer un viaje, si va a transitar de un departamento a otro o va a mover algo ilícito, lo que hace es que envía avanzadas, envía gente adelante para que vaya diciéndole, mire, la pista está tranquila, puede continuar. Y si hay algo como esto esta mañana, da la vuelta, se regresa y espera que los policías se quiten del lugar. Por eso los operativos deben de ser ya precisos en la búsqueda de quienes andan queriendo encontrar.